¡Viva Pintas! ¡La tierra del Chabra, del pueblo, del Toro Bravo! ¡El club deportivo social y cultural, Juvenil Pintas! ¡Saluda en sus necesidades patronales a Pintas! ¡La tierra del Chabra, del pueblo, del Toro Bravo! ¡Viva Pintas! ¡Eh, eh! Lo más lindo, lo más impresionante que tenemos acá. Muy buenos días a todos los oyentes, mi nombre es María José Black, soy la nueva reina de Pintas 2024. Nos encontramos con el presidente de la Junta Parroquial, Santiago Aro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, reciba un cordial saludo desde la parroquia de Pintas, la tierra de los Chabras. Bienvenidos, estamos en el desfile Chacarero, todos son bienvenidos, que disfruten de las fiestas de Pintas. Miren las gallinas, aquí estamos viendo gallinas. ¡Ah, están vivas! Caballo super especial, como ustedes ven corriendo, caminando, ya, eso, miren ese caballo. ¡Qué tal amigos, qué placer enorme estar nuevamente con todos ustedes, me encuentro desde la parroquia de Pintas el día de hoy, en donde hay un desfile del Chagra. Por primera vez estoy aquí en esta bonita parroquia, en donde vamos a llevar este gran desfile del Chagra, para nuestros amigos, seguidores de Luchito por el Mundo. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos y amigas. A continuación les vamos a llevar la mejor información del desfile del Chagra del día de hoy, desde esta linda parroquia, para todos ustedes. Su amigo de siempre, Luchito por el Mundo. Bienvenidos y bienvenidas a este super video del día de hoy. Amigos, ya me encuentro en el parque central de la parroquia de Pintas. Desde aquí vamos a caminar un poco, vamos a ver qué encontramos, pero me dicen que de más o menos a unas dos cuadras y de ahí más abajo. Pero bueno, hoy vamos a llevarle todo lo que encontremos desde esta bonita parroquia de Pintas, y así para darles a conocer a cada uno de ustedes. Vamos a la calle principal, en donde vamos a ver todo lo que, las personas que van a desfilar, ¿no? Y aquí nos vamos a... Bueno, estamos conociendo también igual una partecita de Pintas, porque esto es lo que vemos, esto es lo que miramos. Es una parroquia, ¿no? Pero una parroquia bastante grande, como ustedes están viendo. Y lo bueno es que aquí es una parroquia agrícola, ganadero, en donde hay muchísimo ganado, pues en donde de aquí sale la buena leche. Los buenos quesos que salen a la ciudad de Quito, ¿no? Ok, amigos, estamos con nuestra amiguita y le vamos a preguntar el nombre. ¿Con quién tengo ese placer y ese gusto? Muy buenos días a todos los oyentes, mi nombre es María José Black, soy la nueva reina de Pintas 2024. Qué placer, amigos, conocerle a la reinita de Pintas, de la parroquia Pintas. ¿Qué tiene de bueno Pintas para el turista nacional e internacional, por favor? Por supuesto, recordemos que somos Pintas, tierra del Chagra, el cóndor y el toro bravo. Encantada de estar aquí en Pintas, mi nombre es Carmen Guerrero y yo soy coordinadora de cultura de la prefectura de Pichincha. Y he venido acá trayendo un abrazo, un saludo enorme de parte de la prefecta Paola Pavón y del vice-prefecto Alexandro Toner. Está súper elegante el cóndor, sí o no, señorito, ¿cómo está? Qué lindo, qué lindo, ahí estamos viendo, miren, amigos, igual ya estamos viendo, ¿esto es la leche? Chicha, miren, ahí está la chicha ya listo para repartir, mis amigos, qué bueno, ahí lindo, lindo, lindo este carro ya listo para después de un momento salir. Y mientras tanto vamos a seguir viendo, acá lo que estamos viendo, lo que a mí me gusta y me voy a llevar, pues, una gallina. Miren las gallinas, aquí estamos viendo gallinas. Ah, y están vivas. Ah, y están vivas, pero no, no, nada que nada, ya sea... Pero muertas gallinas. ¿No son gallinas? Sí, no están muertas, están vivas. Por eso digo, están vivas. Oiga, usted ya está madrugando con su botella en la mano, así reciben a los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Claro que sí, siempre. Oiga, con la botella en la mano, vacía o llena. Ya está vacía. Ya, serio, ¿eso lo utiliza para los voladores? Para los voladores. Oiga, y para los que no saben qué es voladores, ¿qué significa volador? Más o menos es como un juego pirotécnico, se le bota por el cielo y... ¿Y eso es el significado de que están en fiesta? Sí, exacto. Oiga, qué bueno, qué bueno. Ya desde los dos añitos después, él será el de la junta parroquial y bueno, todos los demás. A lo mejor, ¿por qué no? Presidente también. Él quedará al lugar del machi. Y bueno, amigos, aquí estamos frente a nuestros amigos y del grupo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la persona que habla por todos o un solo a voz de todos? ¿Cómo está? Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la oportunidad. Somos la familia Díaz García, herencia de familia de Serafín Díaz, nuestro abuelito, nuestro papá. Estamos aquí toda la familia, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, representando la tradición. Desde aquí de Pinta, la tierra del Toro Bravo y el Cóndor. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo está? Un placer y un gusto saludarle. ¿Con quién tengo ese placer? Buenos días, mi nombre es Dioselixiva, pues aquí asistiendo a las fiestas de Pinta como cada año. Yo soy Chagra Pinteña 2012. Orgullosa de que otra vez nuevamente, pues aquí, saludando a Pinta y sus fiestas. El grupo de ustedes se llama? Yachay Huasi. ¿De dónde vienen? De la parroquia San Francisco de Conocoto, en el Valle de los Chillas. Inicio, así damos inicio, amigos y amigas, este gran desfile de los Chagras desde este bonito parroquia como es Pinta para el Ecuador y el mundo. A la cabeza, los trompudos de siempre, como dice la banda municipal o la banda del pueblo. Ahí estamos viendo. Así da inicio, mis queridos amigos y amigas, este día, un día especial, como es que se da inicio a las fiestas de aquí de Pinta. El día de mañana tendrán toros también, pasado mañana también, igual manera. Bueno, como ustedes saben, Pinta está de fiesta. El día de hoy, llevando la mejor información para todos ustedes. Entonces, como decía una vez más, la reinita al frente, también igual el presidente de la junta parroquial y todos los cometidos, la comitiva que está presente. Seguimos recorriendo, mientras seguimos recorriendo por acá, miren, también hay muchas cosas. El pollito también asado, pero está hoy día, el día de hoy. Hola, ¿cómo está? A ver, salude, salude, no se me vaya, no se me vaya. Por, por favor, ¿por qué se me retira? ¿Cómo está, cómo está? Bien, gracias. Oiga, amiga, ¿su nombre? Sofía. Sofía. Ay, qué lindo nombre. ¿Es de aquí de Pinta? Sí, soy de aquí de Pinta. Amigos, miren lo que tiene Pinta para exportación. Bellas damas, ¿qué nos puede decir de Pinta? Es una tierra muy linda, maravillosa, increíble, llena de gente amable. Oiga, ¿y qué tiene de bueno en el área de la gastronomía para ofrecer al Ecuador y al mundo? Tenemos diferentes platos típicos aquí en Pinta. Son muchos. Variedad. Variedad, variedad. Muy bien, ahí estamos viendo, miren la bellísima dama. Ya saben, amigos, Pinta tiene muchas cosas para ofrecer, empezar, empezando por las bellas mujeres. Las fiestas de Pinta. Las fiestas de Pinta. ¿Y a usted le gusta cabalgar? Obvio, claro. Claro que sí. ¿Me enseñaría a mí? Claro. ¿Me enseñaría o no me enseñaría? Claro, sí. Muy bien, ahí está, ya saben ustedes. Seguimos recorriendo en pleno centro de la parroquia de Pinta. ¿Qué tal, amiguita? ¿Cómo está? Buenos días. Un saludito. ¿Cómo estás? Buenos días a todos los que nos visualizan por este miedo aquí, aquí ya en las fiestas de Pinta y en el desfile Chacarrero como nos caracteriza a los pinteños en las fiestas octubrinas. ¡Vamos a ver qué es lo que me está brindando! ¿Qué me está brindando usted? Un pollito, juntas, con un pollito de moro. ¿En ayuno está bueno? Sí. ¡Ahí! ¡Qué me está brindando! Bueno, estamos en el oeste, amigos, estamos en el oeste, estamos en el oeste, miren, ahí estamos viendo. ¡Muy bien, cómo están los brazos! ¡Qué chévere la guerra ahí, los caballos! ¡Muy bien, cómo se salen! Pinta, la tierra de Chabra, del pueblo, del pueblo, del pueblo, del pueblo, del pueblo, del pueblo, del pueblo. ¡Saluda al patrono San Jerónimo en sus fiestas patronales! ¡Sombreros, mi reina! ¡Sombreros! ¡Sincuador! ¡Sombreros, mi reina! ¡Sombreros! 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 ¡ Seguimos saludando a Pinta mis amigos Saluden, saluden, saluden a Pinta Que bueno, ahí estamos viendo el caballo, el toro Nuestro amigo el que cuida el caballo, el que cuida el toro Y también nuestros jinetes Y nuestras amigas que cocinan para el jinete Ahí estamos amigos Que bueno, aquí vemos la cabeza de la vaca Este becerro, vamos a ver Este becerro está listo para torear amigos Ahí estamos viendo Que bonito este becerro, muy contento ahí Al saludo para Marcelo Razo Pero el trago No puede faltar amigos Todo puede ser pero menos el trago El trago es imposible que falte Eso de mañana tienen que desayunar con trago Pero aquí estamos viendo este burrito Que está cargado todo el equipaje del campo Ahí estamos viendo el asadón ¿No es cierto mi querido amigo? También la botella de, ¿qué es esto? Agua de bejuco Agua de bejuco Oh ya, muy bien Ahí está, miren, nuestro amigo Y el burrito Cargado lo que estamos viendo acá Igual manera seguimos viendo también Nuestros amiguitos Que están desfilando Y mientras seguimos recorriendo Como ustedes ven acá Nuestros amigos también Aquí estamos viendo a estas niñas guapísimas Vamos a ver qué tiene usted ¿Qué tiene? Ah, flores, ¿no es cierto? Flores con caramelos Flores con, a ver, ¿y el caramelo para Luchito? Aquí tengo ¿De qué sabor me va a dar? De menta De menta Muy bien Ahí estamos viendo, miren Cómo no darles a conocer a nuestros amigos Seguimos recorriendo Hola Pintag está de fiesta, amigos Ahí estamos viendo las calles céntricas de Pintag Como ustedes ven el día de hoy Lo malo es que no tiene luz Está, estamos sin luz acá también Y eso es lo que Lo que dificulta un poco más también igual al turista Pintag está de fiesta ¿Sí se para en dos patitas o no? No No Solo en cuatro, nada más Muy bien Vamos a seguir recorriendo, amigos Una buena cantidad de jinetes, de caballitos También igual, unos grupitos de danza Y bueno Esto es lo que tiene Pintag para ofrecer al Ecuador y al mundo ¡Gracias! 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 ese sultán ha sido para patear bueno, miren oigan, no le da miedo a usted no, estamos a diario con el sultán y ahora salió por primera vez y por ese sultán ese sultán, muchas gracias oigan, ese sultán está enojado muy bien amigos, como están bueno, el sultán está muy enojado ustedes vieron ustedes ven, que también está desfilando acá, ¿es macho o burro? es burro burro mula a ver, es mula miren, es una mula como ustedes ven, no es macho, es mula qué bonita mula, ahí estamos viendo por ejemplo, para la cortada ángate an muy bien lo más lindo, lo más impresionante que tenemos acá el jinete ahí estamos viendo el torito el becerro ahí estamos viendo y además también estamos viendo el pony y le vamos a seguir haciendo su vida este es el becerrito, ¿no es cierto? es un toro mini toro mini ah ya, un toro mini ah ya es viejito sino que es mini oh miren ahí tiene un toro mini y también el pony mini ahí estamos viendo un pony y un toro mini ahí estamos viendo qué lindo ¿cuántos años tiene el toro? seis años seis años, miren este toro mini que tiene seis años ahí estamos viendo qué bonito que se ve este torete bueno, no es torete sino toro fino que tiene sus seis añitos ahí qué bonito ahí estamos viendo y el pony y el pony también está precioso ahí estamos viendo miren qué precioso qué precioso estamos viendo una mula o macho bastante grande miren un macho o una mula bastante grande ¿es mula o macho? es mula una mula bastante grande miren amigos esta mula está el día de hoy aquí en Pintag en la desfile de Chagra ¿cuántos años tiene la mula? no sé es de mi abuelito el abuelito miren la mula del abuelito ahí estamos viendo tremenda mula amigos Panadería La Alma Panadería La Alma miren amigos hoy Luchito por el Mundo desde Pintag para el Ecuador y todos los que nos van a ver por medio de esta plataforma nos va a brindar este momento un traguito un traguito miren ahí estamos viendo no se puede ir de Pintag si no se toman un traguito muy bien y no se comen un pan Carlitos tampoco ok miren el Carlitos en pan convertido el Carlitos en pan ¿y por qué el nombre de Carlitos? esto es debido a que la Panadería le hace honor a su esposa a la panadería y paselería Paquita ya tienen tradición por estar aquí haciéndose presente un saludo se acercira a la panadería y la panadería y la panadería ya perdiendo hasta otra oportunidad ya perdiendo